Gobierno Santos está cumpliendo. Soy Juan Estela Anta Borda Soto y estoy en el programa Ser Pilo Paga. Abajo de una ventanita decía que podía ser beneficiario del programa Ser Pilo Paga. Entonces cuando yo me di cuenta que él se había ganado esa beca, yo pues, claro, la mamá orgullosa, yo salía y le contaba a todo el mundo. Ahora con mi hijo decidí volver al colegio porque eso se me despertó en la graduación de él. Me sentí muy orgullosa de verlo ahí. Es el único graduado de toda mi familia. Ya voy para octavo y noveno. Es como un logro que uno va alcanzando día a día. Ojalá no se termine eso, sino que siga ayudando a las personas de nuestro país. Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación.